Siento que me empiezo a huir Será que el recuerdo se me sube la mar Siento que me falta el aire Y cada vez que tengo ganas de besarla Siento que me olvido cruel Se me enfadé mi pena Me estampió la cara Tengo ganas de matarla Será que me falta el cuello a besarla Pensé que la vida caminaba su lugar Hoy me doy cuenta que me falta ella Lo sé, lo sé, lo sé Me siento muy vivo a pena y a ver de edad Este sentimiento duele pero me sostiene Porque nadie se lanza ni se te acudirá Volverá mi vida en el amor de ella Este sentimiento lleno y lo cometía Porque nadie se lanza ni se todavía El amor de ella volverá tu vida Pensé que la vida caminaba su lugar Hoy me doy cuenta que me falta ella Siento que me olvido cruel Se me enfadé mi pena Me escudo la cara Tengo ganas de matarla Será que me falta el cuello a besarla Pensé que la vida caminaba su lugar Hoy me doy cuenta que me falta ella Lo sé, lo sé, lo sé Lo siento muy vivo en la calentidad Este sentimiento duele pero me sostiene Porque nadie se lanza ni se te acudirá Volverá mi vida en el amor de ella Este sentimiento lleno y lo cometía Porque nadie se lanza ni se te acudirá El amor de ella volverá mi vida Oh, 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 oh ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!